Más de 1.800 carpetas de investigación se han iniciado por diversos delitos, de ellos 1.300 son por violencia intrafamiliar, tan solo en la Fiscalía del Centro, que atiende a 21 municipios conurbados a Oaxaca de Juárez, indicó la fiscal especializada en delitos cometidos contra la mujer por razón de género, Rosario Villalobos. Es importante que la sociedad conozca que el porcentaje de delitos contra la mujer en el Estado se refiere al delito de violencia familiar. Este es un delito que está tipificado como grave en el Código Penal y esto es lo que más se presenta en nuestras comunidades. Si agrupamos delitos como abuso sexual, como violación, como hostigamiento sexual, como estupro, tenemos un aproximado de un 13%, más o menos, de este 100. Y bueno, ya también tenemos algunos otros delitos que también afectan a las mujeres o bien delitos que se consideran por razón de género. Otro porcentaje menor, como un 6%, puede deberse a lesiones o amenazas. De acuerdo a las estadísticas de la Fiscalía Especial, de diciembre de 2016 a agosto de 2017, se denunciaron 1.385 casos de violencia intrafamiliar. El índice más alto fue en el mes de mayo con 173 casos. El segundo delito más denunciado fue abuso sexual con 117 casos. El mes de marzo se denunciaron 18 de estos. 109 casos por el delito que se configure, 98 por violación, 25 por lesiones, 21 feminicidios, 16 por acoso sexual, 12 por incumplimiento de obligaciones alimentarias, 10 por abandono de acreedores alimentarios y 37 más por delitos como estupro, amenazas, abandono de persona, daños, homicidio, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, contagio y propagación de enfermedades, corrupción de menores y hostigamiento sexual. El delito que pudiésemos pensar que es escandalosamente impresionante puede ser el de feminicidio, en términos porcentuales aproximadamente tenemos entre 1.1%, puede ser 1.5% tal vez, pero es el que más nos sorprende porque es el delito que finalmente nos priva de la vida a las mujeres. Estamos hablando de que en nuestra sociedad, las mujeres, estamos viviendo de manera constante y permanente la violencia en nuestras casas, la violencia con nuestras parejas, parejas sentimentales, estamos viviendo la violencia con nuestros parientes, estamos viviendo la violencia incluso con nuestros novios. Y la estamos viviendo a las mujeres, las niñas, los niños y las adolescentes. Vale la pena señalar que esta fiscalía atiende a municipios como Cuilapan, San Agustín de las Juntas, Yatareni, Huayapan, Ixtlahuaca, San Antonio de la Cal, Coyotepec, San Jacinto, Jalpan, Trujano, entre otras. La violencia intrafamiliar es en muchos casos la puerta para el feminicidio. Por ello es importante que ante situaciones como estas, la mujer no se calle y denuncie a su agresor a fin de salvar su propia vida. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.